Esa chavo ¿Qué haces? Un mensaje ¿Para quién? Para alguien que esté aquí Para alguien muy cagón Para la administración del departamento En vez de hacer cartelitos A lo mejor ponen a arreglar la pinche de pesa ¿Y por qué no hablas bien? ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Te quiero que vayas a traer a alguien? Cagando Es que no mames, llevan cuatro días No sabemos cómo ha cambiado De repente sale un güey así bien pinche güero ¿Por qué sale Vanessa güey? Ah no mías güey Es una vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!